Estamos con la segunda parte, ¿no? Porque... Voy a enseñar mis dibujos de cuando era pequeña. ¡Guau! Vale, no sé si voy a salir de aquí. ¿No podía hacer yo dibujos normales? ¿Tengo que hacer esto? ¿Esto es un culo? ¡No! ¡Qué miedo! Ahora sí. ¡Hola, panditas! Bienvenidos al canal de Pequeña Luchadora. Estoy utilizando el micrófono... ¿Sara qué dices? Estoy utilizando el móvil como micrófono porque no puedo gritar. Mi madre está durmiendo y, bueno, es temprano. Si hablo flojo, sin esto, pues se va a escuchar muy mal. Se estará escuchando bien, ¿no? Bueno, capaz que se escuche muy fuerte, pero ya en edición yo me lo arreglo. Me he lavado el pelo y me he dejado secar el natural y mirad el mierda de friquillo que se me ha quedado. Hola, me llamo María José. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Pero nada, esto es una montaña rusa. Amigo, bro, ¿qué pasó aquí? Pero no me pasa nada, nueva moda. ¡Ah! Había escuchado mi estómago. Básicamente puse ayer una encuesta en la pestañita de comunidad de mi canal, obviamente. Estúpido. Puse como cuatro vídeos para que vosotros eligieseis. Os gustó bastante lo que viene siendo el vídeo que subí a mi canal hace poco, que si no lo has visto estará apareciendo por aquí, probando mi ropa de cuando era pequeña. Que, por cierto, quedó muy guay, la verdad. A mí me encantó. Y a vosotros también. Así que, bueno, pues esta vez vamos con la segunda parte, ¿no? Porque no tengo tanta ropa, pero bueno, tengo ahí unas cuantas cosillas. Y además, muy importante, que esto es muy guay, que lo acabo de ver, voy a enseñar mis dibujos de cuando era pequeña. ¡Wow! Tengo dos carpetas, no, cuatro carpetas. Uno, dos, tres y cuatro. Aprende a contar con Sara. A saber qué hay ahí dentro. Espero no asustaros. Antes de comenzar con el vídeo, tengo una cuenta de People, que si no sabes lo que es, pues básicamente recomiendo todo tipo de cosas. Y bueno, estoy siguiendo a toda aquella persona que me siga por allí. ¿Algo más que decir, Sara? Te estás sonriendo mucho. ¡Suscribiros al canal! Dale a laia de paso, ¿no? Dale a un me gusta. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. No sé cómo hacer esto. Yo creo que me puede quedar bien, pero vamos a verlo. Oye, pues sí, pues bastante mono, ¿no? No me gusta. Siguiente. Esta camiseta, así anchita. Bueno, anchita. Vamos a ver. A ver mi inglés. Sun, a soft smile. Sun, go to the beach. Lo que nunca veré. Carnavirus. Bueno, yo no he ido todavía. Porque estoy tan blanca. Oye, 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 que esto me queda bien. Pero vaya, mi talla. Me queda larguito y todo, ¿eh? ¡Uh, qué recuerdo! Mirad, esta camiseta. Me acabo de cargar la etiqueta. Es súper mono. Me acuerdo mucho de esta camiseta. Mirad, qué bonita. Mi madre está durmiendo. Si se me atranca una de estas camisetas, como en el video anterior, voy a llorar. Socorro, necesito ayuda. Help me, please. Es así cortita, entonces yo creo que si la recortas así guay... Oye, estaría guay. A mí me gusta, pero a mi madre no le va a gustar la idea. Yo lo siento mucho. ¿Te gusta, amigo? Di que sí. Dale a like si te gusta. Socorro. No me la tires tan fuerte, hombre, que estamos grabando. ¡Qué moni! ¡Me encanta! Esta rebequita es de 4 o 5 años. Es de la marca The Girls. No sé. Me he dicho en China. Mentira, ya no sé así. Súper bonita. He chillado mucho, he chillado mucho. He emocionado. Seguidme en TikTok. Uy, esto no me entra. Esto me debería llegar por aquí. Pero soy mayor, he crecido. Bueno, mirad, esta rebequita de topitos. Amigo, si indique, decime la edad si no este video es una melda. Bueno, da igual. Uy, es muy cute. Me he dado. Mal estantería, muy mal. Ah, que está grabando. No, no hablo con las cosas, ¿no? ¡Me encanta esta camiseta! Cinco años de Disney. A mí las cosas de Disney, de verdad. Ah, es que me encanta. Mirad qué bonita esta camiseta. Oh, vale. No sé si voy a salir de aquí. Me estoy agobiando mucho. Me la voy a quitar. Ay, 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 que no puedo. Espérate. Espérate que esto es serio. Ay, que no puedo, señores, que me he dado a dormir. Prometo nunca más entrar aquí. Bueno, y la última cosa es esta faldita. Super cute. Super mona, mirad cómo es por dentro. Así de corazoncitos. No, no, creo que no entra, ¿eh? No entra. Esto no pasa. Lo siento mucho. ¿Por qué? Yo quería verme con esta falda. Bueno, hasta aquí la ropa. Y ahora vamos a enseñar los... Ay, tengo hipo. Los dibujos. Ya está bien, Sara. Para ya, estamos grabando. Esto es serio. Pone mi nombre. Qué bien escribía yo mi nombre. Es que qué bonita era yo. Mirad esta rana. Esa es una rana, ¿no? ¿O qué es? No sé, es un poco raro. Yo me estoy asustando un poco. Me estoy dando cuenta de que muchas veces estoy escribiendo el nombre de Paula. Tengo miedo. Yo no sé si era alguien que no existía. Lo raro es que mirad, pone aquí Paula. Por aquí también pone... Aquí, bueno, no lo he escrito entero. Aquí también iba a escribirlo. Y es que a mí me iban a llamar Paula antes de Sara. O sea, estaban entre Sara y Paula. Y es un poco raro. A ver si soy dos personas diferente. Quiero pensar que esto no son dos pechos. Pero es que el dibujo es un poco raro. Hola de la chimenea, qué bonita. ¿No podía hacer yo dibujos normales? ¿Tengo que hacer esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Policía, estoy grabando no más ruido. ¿Vale? Estoy grabando. Mirad, ahí va a poner Paula. Se supone que es Paula. Aquí también pone Paula. Es que no lo entiendo. Mirad esto. ¿Por qué dibujaba yo? ¿Esto es un culo? ¿O qué es esto? ¿Otro caracol? ¿Y qué es esto? ¿Esto azul qué es? ¿Por qué solamente le ponía uno? Ah, vale. Se supone que... Bueno, pero normalmente se hacen dos, ¿no? No sé, las perspectivas ya tan chicas a lo mejor han hecho desarrolladas. ¡No lo sé! ¿Por qué esto? ¿Esto qué es? ¡No! ¡Qué miedo! ¡Dios mío! Es el dibujo más horroroso y terrorífico que he visto en mi vida. Mirad esto. ¿Ataful? ¿Qué es Ataful? ¿Por qué dibujo esto pongo a Ataful? ¿Por qué? ¿Se parece a Reficul? ¿Será su hermano? ¿Qué? ¿Esta es la nueva creación de Reficul? Mirad, pone Ataful. Y luego vienen aquí como unos muñequitos. Dejadme en comentarios si sabéis lo que es Ataful porque no lo sé, la verdad. ¿Yo por qué con esa era tan pequeña dibujaba esto? ¿Por qué, Sara? ¿Por qué? Ay, creo que tengo alergia a algo, no lo sé. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué miedo? No sé cuál es peor. Ah, qué bien. Ya lo que me faltaba era un gato cagando, ¿sabes? ¿Por qué me comunicaba yo con...? O sea, ¿qué ponía aquí? Me encantaba dibujar los Little Pet Shop. ¿Era? Mirad, es mi gata que falleció. Pero ya no he estado. Dios, qué horror. ¿Qué es esto? Qué miedo. Mirad esto. Esto es muy decente, pero este... ¿Qué es esto, Dios mío? Mirad en la cara. Mira qué chulada. Mira, mira. Bueno, yo pensé que habrían más cosas, pero lo demás que he mirado por encima son ejercicios de cuando era pequeña. Nos interesa ver cómo sumaba. Así que, pues, lo voy a dejar aquí. ¿No? Bueno, chicos, si os ha gustado el video sabéis que podéis dejarme un me gusta para que yo lo sepa. Comparte el video con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!